En el Banco Agrario sabemos que la llave de tu nuevo hogar es la llave a nuevos sueños. Hazlos todos realidad con el crédito Más Vivienda. Financia el inmueble nuevo usado que deseas, aprovechando nuestras tasas de interés competitivas, plazos de hasta 30 años y los subsidios del Gobierno Nacional. Si tienes entre 18 y 70 años e ingresos mensuales superiores a un salario mínimo, acércate a cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Tu casa propia tan única como tú. Banco Agrario de Colombia. Banco Agrario de Colombia.